Hola que tal amigos, en este video vamos a realizar un apagador oculto en una voz CT, obviamente lo pueden realizar en otras motocicletas. Para comenzar desconectaremos el CDI e identificaremos el cable que necesitamos con la lámpara lógica. El cable rojo es de la bobina de encendido, el cable negro con blanco es el que va al switcher, el cable negro es para la bobina de alta, el cable blanco con rojo es de la bobina pulsante y el cable negro con amarillo es su tierra. Y este negro con blanco es el que necesitamos para realizar el apagador, más conocido como RUN. Ya tenemos identificado el cable del switch, pero más sin embargo lo vamos a chequear a ver si es el indicado. Como funciona este sistema, cuando el switch está cerrado, la corriente negativa llega al CDI, provocando un corto y evitando que la moto encienda. Si abrimos el switch, la corriente negativa se corta y de esta manera el CDI le manda la corriente positiva a la bobina de alta para que encienda la motocicleta. Si cerramos otra vez el switch, le damos paso a la corriente negativa para que llegue otra vez al CDI. Una vez ya tengamos el cable identificado, el que viene del switch, en este caso sería el negro con blanco, conectamos otra vez el CDI y procedemos a realizar el apagador. Vamos a utilizar un apagador de dos terminales, una línea va conectada al cable negro con blanco que viene del switch. Y la otra línea es negativo, la cual significa masa y puede ir conectada en cualquier parte del chasis. Recuerden que es un video instructivo y a ustedes hacen un buen empalme y ubican el apagador en la parte que ustedes quieran. Vamos a hacer una prueba para comprobar que se está operando de manera adecuada. Encendemos la motocicleta y la apagamos normalmente del switch de encendido. Abrimos nuevamente el switch, encendemos la motocicleta y vamos a probar el apagador. Como pueden observar, se está cumpliendo con la función de apagar la moto. Vamos a tratar de prender la motocicleta con el switch abierto y el apagador cerrado. Ahora vamos a abrir el apagador y la motocicleta debe encender normalmente. Bueno amigos, si los videos han sido de tu agrado, no olvides valorar nuestro esfuerzo con un me gusta. Esta es la forma como nos apoyan para seguir montando mucho más contenido. Y aprovecho para mandar un saludo a todos los suscriptores. Gracias por el apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!